Hola, bienvenidos a otro video más Tu pancita Hoy ando de negro Hoy ando de negro Negro, azul, anaranzado, blanco Mira como luce el Charly hoy Todo de negro Hasta los zapatos Los calcetines no Y se da la vuelta Los calcetines también Y el calcetines Ay no, Charly Ay no, Charly, le digo yo Ay Bueno Suscriptores y suscriptoras del canal Soy Chapin Como a Carmen y a mi Pues ya se nos entregó nuestra parte Así que también viene para los chicos Del canal Acá tenemos para Don Carlos Charly Alias Charly Así de entre comillas Le puso Charly Es para usted Para Carlos Charly Dice de Tatiana Ala Tatiana Gracias por acordarse de mi Tatiana Yo tapándole aquí Y ahorita yo Vamos a destaparle Como huele Tienes que quitarle todo el nylon Si Tienes que quitarle todo el nylon Si, no me va a salir Tienes que quitarle todo el nylon Buena chucha Es que sea como que la Se lo pusieron No, es así Para que le pusieron más tape Ajá Encima de la Cuidado, vas a dejar las uñas ahí Ajá, vas a dejar las uñas Es que tiene tape Es que trae un nylon especial Y le pusieron encima del nylon Taip también Pues bueno Vamos a Ahí ya sale Aquí ya sale Digo Ala, mira Fila Yo siempre he querido Encontrar una Mi loción Rica Ah, esa está Fíjate que yo En la ciudad de Guatemala Y aquí En la Nueva Concepción Me he encontrado Con jóvenes Y dejan su olorcito Y una loción Tan rica Que yo no sé Donde Yo he querido Yo he querido Encontrarla Pero no A favor la rica Solo me las tapaste Yo todavía no he sentido No, espérate Yo quiero oler Ah Ah, sí Sí Es que es fina Esa es fina Ajá Es suave, ¿verdad? Si no oler a hombre Si no me gusta Ah, bueno Pues muchas gracias A la A la Merci Muchísimas gracias Tatiana La loción está muy Pero muy rica Hoy voy a hueler Más rico Tapalo tu loción No Dijo la Carmen Tapalo tu loción Ahí sí dijo la Carmen Ahora necesito acá La presencia De Señor Gato Ah, muchísimas Gracias Mister Gato Bueno Para Alfonso De Tatiana Ok, aquí también dice Alfonso Destapelo Destapelo Ay, esa es Ford Esa es más grande Ah, sí, es Ford Es cierto Mira, Charly Marca de carros Es Ford Es Ford Entonces trae La colina o diésel Ah, sí, pues Entonces utilicen Muchica Creo que es Marca de carros No son cualquier cosa Y es de Alfonso Original Sí Mira Este es Fili Es una marca de zapatos Sí Muy fila también Muchica Gato Mira, Gato Y ahí está Ay, el caballito Ajá Muchica Gato Y mire, aquí dice Mustang Mustang, ajá Es de Es de Es de La marca de carros Ay La Mustang Es de Alfonso De Alfonso Muchísimas gracias Tatiana también Y que Dios se lo bendiga Que Dios se lo multiplique Y gracias ahí Por ese regalito Que nos mandó Y gracias por recordarse De nosotros Bendiciones Sí No puede leer Sí Dice aquí también Para Moncho de Tatiana Moncho Dice de este lado también Así que a él le toca a Cuba A él le toca a la cubana Es la cubana Es el más masacre Estoy solo hueliendo Te va a pasar tu mujer Ajá Estoy te bañando Nosotros tampoco Porque no vas a estar con nosotros Vos también no vas a estar hueliendo Sí, porque no vas a estar con nosotros Vamos a tener su ilusión Vamos yo Si no hay tiempo Que sea un baño ruso Ajá No voces No Es el baño ruso Miren Ay son balas Es imposible Esos parecen los Los ¿Cómo se llaman? Ah Le sacas esas barrigas Sí Sí, ahí venía saliendo Apuchica Sí, cara Qué masacre Qué masacre La loción de Moncho Mucha felicidad Y Tatiana Como que acaba de enviar La caja ¿Verdad? Tal vez hace un par de meses Porque Moncho tiene cinco meses Ya viene etiquetado Para Moncho Sí Ajá Es reciente el envío Hace como dos meses Me pregunto ella Algunas cositas Y en lo que compró Empacó Y todo eso Entonces Sí, como cinco meses Compro caja Pues muchísimas gracias Tatiana Por mi loción También me encantó Así es Yo también Muchísimas gracias Tatiana Por mi loción Que me ha enviado Y esto sí Me va a servir Muchísimo Y agradezco Con todo corazón Gracias Gracias tía Cabalito Ya me andaba Faltando una loción Con razón Doña Silvia No mucho se le quería acercar Acérquense A mi esposa Me ha gustado También la loción De hombre Pues ahí la vamos a compartir Bueno pues Entonces Hay algo más Acá ¿Cómo está Doña Silvia? Pues bien Gracias Bien Hola que sonriente ¿Eso huele rico su marido? Nada más que bien Ahora como más gana Diga mi amor Siempre huele rico ¡Aaah! ¡Hue chica! Aunque ande sudado Huele Siempre Por lo dijo ella Siempre huele rico Es que uno enamorado Ni el Olor Siente Uno siente que huele También acá viene Estas especialmente Para una persona Dice acá Para distinguir La familia Dice Moncho Para hija Silvita De Tatiana Es para Silvita Vaya Silvita Silvita Es que para ti Mira Es un regalo De cumpleaños Ábralo pues Yo soy yo Y eso le mordí a ella No sabemos que viene Está bien amarrada Mejor este Que lo muestre Que lo muestre Que lo muestre Que lo muestre Queriendo ver Silvita ¿Qué te pasó En las cejas? No Mostrame Son top Top Más que todo Creo que es bra Sácalo y lo pones aquí ¿Ves? ¿Te lo vas mostrando mamá? Ajá Eso sí lo puedes mostrar ¿De verdad? Son bien calidad Adidas No usas top Acosumbrate Que son muy cómodos Más que los brasieres En este caso Y esos son de buena marca Sí ¿A pedirle una hora si usted ve? Bra Uy chica Silvita Eso ya es interior Bikini Ella dijo que no se mostraron Toda la apetición de ella Esto es como lo más íntimo Sí pues Bueno Le enviaron muchos calzones A la Silvita Esos trajes de baño Ah Pocheca Ya para ir a las piscinas A la playa Ya hecha de ahí por la tela Están aislados Otro brasier ¿Verdad? No Ese es para el traje de baño Creo Sí Por la tela Ajá Se ve que es de piscina Igual Eso se puede usar en las piscinas Sí Otro top Qué pacífica Otro Y ya se trae Y ya se trae ¿Verdad? Y los demás ¿Cómo se llama? Bloomer Son toallas sanitarias Últimas Voy a seguir pues Bueno Eso viene de parte de Tatiana Silvita ¿Querés ponerlo en tu bolsa? Porque Falta más aquí Por entregar Ajá Echalo a tu bolsa De nuevo Porque ahorita va alguien más Se queda viendo No No Ella leyó Para mí Muchos no sepan Para qué lo bajaron Es para mí Ella se queda viendo Como ya se ven Y yo ya iba Y se me quedó Como ya no Bueno Se viene bien la imagen ahí Sí Mira De Tatiana Para Moncho Especialmente Silvita Y hermanas Así que Es para Silvita Y las hermanitas Y hermanitas Ahí muestras Puede que venga algo ahí Para Edgar Perdido Hermanas Ahí Ayúdenle A Silvita Eso Vamos Silvita Vamos Silvita Con todo Ya lo último Lo último Ay Ya Ven aquí Para que no se pegue la ropa Y este es un suéter Eso Adidas El mío Aquí hay otro Eso no te queda a ti Silvita Bien Ese le queda a ella Uno para mí Y uno para ti Este Para ti Para Mirinda Te sigo Ayúdala 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 Es para dormir Para Silvita Sí Para cansar Ayúdala Sonidos colores También le queda a ella Ayúdala Ayúdala Ahí le queda a ella Para que no se tape la cara Aquí me va a deparar la mesa A la esquina No a ella Yo miro que a ella le queda Sí Yo solo que a la Silvita A ella le queda Ajá Así como le ocupa la Mercy Así como le ocupa la Mercy Con hoyo Ajá Para mí Uy chica Silvito Casi se rompía Casi Yo veo que todos son para Silvita Sí Y buenos pantalones Buenas marcas Sí Están muy bonitos Y le quiero agradecer a Tatiana Por mandarme todo esto Para mí Para mis hermanitos Pero en este caso Solo yo caché pantalones Sí Pero entonces le agradecer a Tatiana De todo corazón Por mandarnos esto Eso Qué bonito Está todo muy bonito Silvita Sí Ahí tiene para la semana De pantalones Para más Sí Para más Y como no va todos los días A la escuela Hasta para que duerma Porque ahí está frío Le van a quedar Sí Bueno amigos Entonces seguimos en esta serie de videos Y continuamos en otro Para seguir aquí con la familia Gracias por todos Sí Gracias